No, 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 el audifono no. Escucha bien, HBO Max libre de costo. Llama ahora al 787-620-5220. Definitivamente tienes que aprovechar las ofertas que se ajustan a ti. Vamos, llama ahora mismo, 620-5220. 620-5220. Bueno, tenemos ya preparado ese súper actorazo finito. Ahí está finito. Oye, finito, estás pegado. Me enviaron una foto tuya en la pista de las piedras caminando. Oye, la gente. Los paparazzi. Los paparazzi. Me enviaron aquí finito, viendo finito, sudar, dale. A las 3 de la tarde, tú caminas a las 3 de la tarde. En pleno sol. Ahí está, muy bien. Bueno, pero ¿a quién tengo por ahí, Jady? Aquí tienes ahora a Yara. Ahí está Yara. Yara, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yara, yo tengo a Finito. Lo de hoy es una película. Tú me tienes que decir cómo se llama la película con todo lo que es Finito te va a ayudar allá. Y si no, yo tengo por aquí unas claves. ¿Estás preparada, Yara? Sí. Ok. Primera actuación de Finito. Q, Finito, Q. Ahí está, Finito, vamos allá. Eh, producción y todo. Este, producción completa ahí. ¿Qué rayos? Ah, Bob el constructor. ¿Qué? Oye, pero sí se parece. Ok. Ah. No le sirve el casco. No le sirve el casco. ¿Cómo se llama la película, sabe, mi amor? Una clavecita rápido, Alex. Dale, Jady, una clave, dale. ¡Ega, rayos, se le cayó la... Se viró la mezcla. Se le cayó la... ¡Ega, vega! ¡Ay, bendito, amigo! El destructor se llama la película. Jack. Yara, ¿cómo se llama la película, sabes? ¿No? Ok. Te voy a vender esta pista para bregar contigo en un peso. Vamos arriba por 199. Un pesito, está bien. Ok. Esta película trata sobre una familia que decide mudarse de la ciudad al campo. Ya está. Está bien fácil. Esta película trata sobre una familia que decide mudarse de la ciudad al campo. Ahora sí, está fácil. Ahora sí que está fácil. Veo a Yara confundida. Próximo, próxima actuación de Finito. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Pase a la escalera, que pase a la escalera. Ahí está. Cuidado, Finito, cuidado. Cuidado, cuidado. Ey. Finito, dale suave. Suave, que no hay seguro. Finito, hasta ahí. Está bien ahí. Chacho, si suave. ¡Ay! 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 ¡Qué actuación! ¡Qué actuación! ¡Guau! ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se llama la película, mi amor? ¿Qué es la noche? ¡Sí! ¡Cuidado! Se llevaron los 200 dólares, mi amor. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Y mira quién está ahí! ¡El ganador del PlayStation, Alexander! Voy para allá. Gracias, mi amor. ¡Felicidades, Yara! ¡Mira quién está aquí! ¡El ganador, Alexander! ¡Felicidades, papá! ¡Eso! ¡Estamos felices! ¿Usted es la mamá? ¡Ah! ¡La Nani! ¡Nani! ¡Vaya el micrófono! ¡La Nani! Usted vino a traer al chico para acá, y él estaba loco por venir. ¡Loco por venir! Cuénteme acá, él lo veía en la televisión y decía, yo lo puedo hacer. Él lo ve todos los días. Y él me dice, yo quiero ganarme el PlayStation. Yo, pues papi, tenemos que ir allá. Y tratamos hasta que gracias al Señor se nos dio. Muy bien. ¿Y él ya se las sabía o se las aprendió para estar aquí? Él se sabe todas las banderas. ¿Él se sabe todas las banderas? A él le encantan. ¡Wow! ¡Alexander! ¡Te llevaste el PlayStation, Alexander! ¡Felicidades! ¡Es tuyo, Alexander! ¡Es tuyo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me gusta mucho! Y ahora, ahora sí nos vamos con nuestra buena gente de Oreo, JD. El segmento más sabroso de esta noche. Gracias a nuestra buena gente de Oreo. Óyeme, ¿hay algo mejor que estas Oreo? Porque Oreo es la galleta favorita de la leche. La marca de galleta número uno del mundo. Ideal para disfrutar de momentos divertidos con familias y amigos para conectarnos. Lo que yo quiero saber, Alex, y todo el mundo aquí en el estudio, ¿cuántas Oreos hay? Porque aquí tenemos hambre y queremos comer galletas Oreo con un vasito de leche. Bueno, me dicen por ahí que tengo ya un participante por ahí. ¿A quién tengo por ahí? ¿Silvia? Sí, es Silvia de Zoom aquí. El primero es de Zoom. Vamos a poner por ahí. Silvia, buenas noches. Buenas noches. Silvia, yo tengo las galletas Oreo aquí. Hay 200 dólares. Y te la voy a poner fácil, Silvia, y al participante. Hay menos de 200. Silvia, menos de 200 galletas. Está fácil. Silvia, ¿cuántas galletas hay, mi amor? Menos de 200. 150. 150. 150. Ay, Dios mío. No, hay más de 150. Gracias, Silvia. Nos vamos con llamada telefónica. Sí, 641-2178. Ok, dando la oportunidad por todos lados, por Skype, por Zoom, por teléfono, paloma mensajera. Ustedes llave para acá. Ok. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me habla? Erasmo. 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 Esto está fácil hoy. Hay más de 150 galletas Oreo y menos de 200. ¿Cuántas hay, papá? 175. Buen número. 175. No, hay menos de 175. ¡Ea! Hay menos. Gracias por participar. Próxima llamada. Hello. Esto se cierra, Jay. Se cierra. Ay, ay, ay. 641-2178. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sonia. Sonia, ¿de qué pueblo? Cataño. Sonia, escúchame, mi amor. Hay más de 150 galletas Oreo y menos de 175 Oreo. ¡Viene, Sonia! Tiene solamente 25 oportunidades, ¿verdad? Son correctos. 168. ¿Cuántas hay, mi amor? 168. ¡Oh! 168. 168. Ay, 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 ay. 168. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Estoy nervioso. Mira, si se pega todo el estudio, come Oreo aquí. No, hay menos de 168. ¡Oh! Próxima llamada. ¿Cuántas hay? Llévate a lo que quiero comer Oreo. Última llamada. Hello. Buenas noches. Apretó. Hello. Hello. Escuchen por el teléfono, por favor. Buenas noches. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello. 21, 7, 8, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Está esto cerrado ya. Alex, ese envase era más grande. Aquí el equipo de producción se comió galleta Oreo y ahora ese es ese envase pequeño. Todo el mundo. Está todo el mundo metiéndole. Mira, los muchachos de Oreo que traigan, que traigan paquetitos para acá que nosotros nos gusta mucho. Hello. Próxima llamada. Hello. Hello. ¿Sí? ¿Qué me habla? Norma de Bayamón. Norma, llévatelo, todo siento, mi amor. Mira, hay más de 150 galletas Oreo y menos de 168. ¿Cuántas galletas hay por 200 dólares? Son de ellas. 162. 162. 162. No, hay más de 162. Ay, 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 ay. Y más de 100, menos de 168. Ya eso está. ¡Oh! Estaba ahí al lado, entonces. Más cerquita. Entre 162 y 168. ¡Oh! Significa que la semana que viene hay 400 dólares en las galletas Oreo. Sudeli va a seguir. Oye, Sudeli. Ey, 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 ey. Sudeli está picando como Adolfo. Muchacha. Bueno, señoras y señores, y ahora sí quiero regalar el carrito de compra. Dímelo, JD. Nos vamos. Gracias a nuestra buena gente de Selectos y el concurso Raspa y Gana con Selectos. Óyeme, ¿quién tengo por ahí? Hello, buenas noches. Tienes a Daniela. Daniela, buenas noches. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Daniela, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De San Juan. De San Juan. Mi amor, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra Selectos para ti? Está Adolfo. El actorazo Finito. El actorazo Finito, dale. Ok. En lo que viene Finito por ahí. Oye, Finito está pegado. Le tengo una información bien importante de Selectos. Mira, Selectos y Clorox, la limpieza profunda de tu hogar. Comienza con Clorox. Tiene más de 100 años contribuyendo al bienestar de tu hogar. Hoy destacamos al Estoy, que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Y además, sigue ganando con Selectos. Rapa tu tarjeta y participa por premios al instante y por el gran premio final por un Jeep 2020. El Raspi gana de Selectos, concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020. Y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com. Bueno, Finito ya tiene el nombre de súper actorazo. Mi amor, dile algo a Finito para que cojas ánimo. Dile algo, mi amor. Dale, Finito, yo voy a ti. Dale, que esa compra es mía. Eso, eso, que esa compra es mía. Dale, Finito, a la una, a las dos y a las tres. Zúmbalo. Solo. Se va. Se va. Se va. Va bien. Se va. Se va. Se va. Y no. Se quedó un cuarto por fuera. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Ya se fue un PlayStation y ya me invito. Vamos regalando más PlayStation. ¿En cuál es? Adivina.